Hola, yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal perdonen que no esté muy arreglada, pero la verdad es que ya estaba acostada solamente que se durmió Santiago, entonces dije pues voy a aprovechar para grabar aquí está la niña sentada, aquí entonces el día de hoy vamos a... bueno, les voy a estar enseñando cómo es que me tomo las fotos de Instagram que si no las han visto, pues por aquí les dejo algunas y en la miniatura entonces, como muchos me han preguntado, ¿cómo me las tomo? no sé por qué bueno, aunque yo también batallé bastante para tomarme las fotos así de los maquillajes cuando empecé a tomarme fotos para los maquillajes así de Instagram como que sí le batallé un poquito entonces, pues creo que ustedes quieren saber también cómo entonces, les voy a estar mostrando cómo hago eso ahorita estoy grabando con la cámara pero creo que ahorita lo voy a grabar con el celular o no sé, muy bien entonces, pues sí, les voy a estar mostrando en qué ángulo, cómo y esas cosas y pues sí, si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban en la parte de aquí abajito que me sigan en mis redes sociales díganme qué videos les gustaría ver porque saben que yo siempre subo los videos que ustedes quieren ver entonces, díganme qué videos les gustaría ver pronto y pues, nada vamos a empezar con el video para que no se haga muy largo según, ahí espero que me puedan escuchar bien si no, pues ahorita les grabo el audio para afuera según yo, la calidad del celular no se ve mal así que bueno estoy grabando con la cámara frontal entonces, por eso es como que me quedo como que wow según yo, no se ven mal pero no sé creo que se me ven un poco más las imperfecciones pero bueno ahí es perfecto y bueno les voy a enseñar con cuál cámara grabo yo porque siempre me preguntan con cuál me tomo las fotos con cuál grabo con esta me tomo las fotos no con mi celular esta es una Canon es la Canon Powershot SX420IS espero que se pueda ver y creo que no porque el celular no enfoca bueno, pero aquí dice el nombre algo así es como se ve como ven no tiene como muchas funciones siempre me voy aquí viene el botón de prender, apagar es para tomar la foto para hacer zoom y la verdad es que está sencilla o sea, no es como que muy difícil de entenderle porque pues yo tampoco que sea una profesional pero luego, luego le agarré la onda vienen los típicos botoncitos y como ven no tiene pantalla ahí se pueden ver no tiene pantalla que se mueve simplemente así entonces, tienen los botoncitos estos para grabar automático para ver las fotos y el menú y esa cosa del del wifi según que es que descargas una aplicación que es de Canon y solamente pasas las fotos por ahí no tienes que hacer ningún otro movimiento como yo no tengo trípode y para la cámara solamente para la luz y la cámara no tiene como pantalla que se voltee o esas cosas yo me paro primero les voy a explicar y luego ya lo ven me paro frente a me paro frente a un espejo que tengo aquí enfrente bueno me paro con enfrente del espejo no uso la luz uso el flash de la cámara y creo que se me hace bien o sea no cambio mucho los colores porque con la luz con la que estoy grabando que es con la que normalmente grabo este si cambio bastante los colores yo siento que es porque está muy potente porque aunque la ponga en la más bajita si se nota como medio feo los colores no se ven muy bien no se aprecian muy bien entonces es por eso que no uso la luz y uso el flash de la cámara yo me pongo frente al espejo con el maquillaje ya hecho de todas formas ahorita se los voy a grabar pero les quiero explicar primero como ya les dije millones de veces me paro frente al espejo según para la foto de los ojos este es mi ojo bueno porque siento que la ceja la tengo un poco más perfecta me gusta más esta ceja entonces casi siempre las fotos son de este ojo me pongo como así bueno para que puedan ver así del ojo y ya como que en vez de estar derecha y tomarla así no la volteo como poquito como no no sé muy bien pero o sea en vez de estar derecha hago esto volteo así como de ladito y simplemente en vez de estar mirando hacia arriba porque pues obviamente cuando mires hacia arriba no se ve por tu pliegue miro un poquito hacia abajo y ya tomo la foto de todas formas ahorita lo voy a hacer con la cámara les quería hacer les quería mostrar la cámara como se ve y lo que me gusta mucho de esta cámara es que los voy a enseñar bueno ya lo aprendí ahí como pueden ver es un lente pues pequeñito pero tiene un zoom bastante bueno la verdad aquí dice 42X Optical Zoom HD entonces ah no ahí la metí ahí la metí esto es todo el zoom que tiene y la verdad es que me gusta un montón porque bueno aquí como que alrededor de mi casa es como un monte bosque algo así entonces pues hay muchos pajaritos y esas cosas las florecitas bonitas y me sirven porque desde aquí de mi casa desde mi ventana les puedo tomar fotos o el paisaje así bonito y pues sí está cool es por eso que también me gustó la cámara yo no la compré y me la regalaron mis suegros el año pasado cuando fue mi cumpleaños entonces pues sí les voy a mostrar con la cámara ya grabando con la cámara como me tomo las fotos y perdonen si veo hacia otra parte pero estoy grabando con el celular y no veo la cámara sino la pantalla entonces sí les voy a mostrar mejor como se hace y como pueden ver no estoy muy maquillada así que sorry por eso pero es para que se den una idea de como me tomo las fotos es muy rápido la verdad y pues sí vamos a enseñarles el proceso y les voy a también enseñar el espejo pero sí ahora sí vamos a ver ya el proceso con la cámara ya ahora que les expliqué les voy a enseñar todo el proceso con la cámara y como pueden ver ya estoy frente al espejo y se ve la cara muy iluminada porque tengo la luz de este lado entonces bueno les voy a mostrar un poquito mejor es que no quiero que se vea muy griego es por eso que no muestro todo el espejo pero es un espejo como de cuerpo completo pero lo tengo colgado entonces como que no me da todo el cuerpo pero bueno todo lo que ocupamos es la cara bueno aquí estoy frente al espejo ya aquí estoy pues viéndome yo y básicamente lo que hago cuando me tomo las fotos es que estoy así ahora me los voy a tomar de este lado porque pues si me volteo de este lado como que no da mucha luz entonces para que lo puedan ver mejor así me pongo así como les dije volteo tantito miro un poco bueno primero me ayuda en el espejo para ver lo que está pasando en la pantalla entonces es por eso que yo lo hago así si usted su cámara tiene para voltearse pues mucho mejor entonces lo que hago es ponerme en el espejo hago un zoom muy grande a mi ojo básicamente que queden así como los ojos o solamente un ojo pero de preferencia que quede como esta parte de aquí como que quede esta parte de aquí para si no me gusta que se me vea un cabellito de aquí o de acá o así simplemente la recorto y ya entonces hago y también perdonen si se mueve mucho pero me tiembla mucho la mano entonces me pongo así así estoy derecha así estoy derecha hacia la cámara volteo un poco simplemente hago esto volteo hacia abajo y tomo la foto entonces es muy 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 fácil como les digo obviamente la cámara también de repente se me desenfoca o esas cosas entonces tomo bastantes fotos básicamente como unas 20 hay veces que hago eso ahí como pueden ver estoy mirando al espejo miro así a la cámara pero no directo al lente ahí estoy mirando directo al lente veo abajo del lente no sé si me da a entender no como que al lente aquí sino que acá abajo en la rueda del lente no directamente al lente miro así y también quedaría como un un perfil de ojos bonito entonces sí algo así es muy fácil la verdad como les digo entonces siento que no batallaría mucho y para el rostro completo lo hago parado igual me pongo así y simplemente la tomo entonces es muy fácil tomarlo igual ahorita les estaré dejando la foto de 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 muestra de ahorita para que vean como se ve entonces algo así como así es como me tomo las fotos como les digo no es nada difícil es muy sencillo simplemente es que lo tienes que practicar porque obviamente no te va a salir a la primera como pueden ver si van a mi instagram y ven mi feed o sea mis fotos este van a notar que no todas las fotos de antes tienen como que esa calidad porque pues no sabía tomarme las fotos entonces simplemente es de que practiquen 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 y que sepan su lado bueno o su ojo bueno o el que les guste más la verdad a mi me gusta más este entonces es por eso que me la tomo en ese ojo este y pues si simplemente practicar tienen que buscar este ya sea celular si toman con celular o cámara que tenga que tenga buena calidad porque siento que también eso habla de nosotras como ven también este varias de mis fotos anteriores que son recientes pero anteriores este pues no tienen la misma calidad que que las más recientitas de hace una semana porque cambié de celular y siento que el celular que tenía antes era viejito y siento que también le bajaba un poco la calidad a las fotos porque las fotos siempre las he tomado con la cámara pero siento que al pasarlos al celular se les bajaba la calidad entonces siento que también tienen que tomar que tomar en cuenta eso la iluminación pero como les digo yo me los tomo con el flash entonces como que siento que la iluminación no tiene nada que ver obviamente tienen que buscarme un buen fondo si van a tomar como a los dos ojos porque pues yo como tengo fondo blanco a veces me los tomo aquí cuando termino de grabar los videos entonces siento que también esto es un es bueno un buen fondo este yo he tratado de ustedes ya sé que me van a decir tú por qué no me las tomo con la luz natural pero también siento que no no me ayuda mucho no sé si soy yo como que no he practicado mucho con la luz natural he intentado varias veces pero la verdad es que no me gusta básicamente creo que esos serían mis puntos para tener fotos buenas y también si les van a editar buscar un editor que no le baje la calidad a las fotos el que yo uso es pixar para Android entonces pues sí no se los pude haber explicado mejor la verdad si no les gustó pues compréndenme si no les gustó como le expliqué o si no les gustó como grabé o como grabé la parte de frente del espejo sorry pero como les digo mi cuarto no es lo más bonito del mundo entonces pues sí lo tuve que hacer así igual esperenme y después se los vuelvo a enseñar mejor si les gustó pues sí regálenme un like por favor ayúdenme compartiendo el video y pues sí espero les haya servido este video y como les dije al principio no olviden suscribirse si son nuevas por aquí vayan a seguirme a mi Instagram y pues nada y pues nada nos vemos en un próximo video bye les quiero un montón